Música Amigo, ¿cómo estás? ¿Vas a alumno? Sí Bueno, viven mis primas ahí ¿Te puedo pedir un favor? Depende ¿Depende de qué? Depende de lo que me des Y que ya es todo legal No, no, es legal Es todo legal A ver ¿Estamos? No ¿No qué? Quiero la muñequera también ¿Qué? La muñequera ¿La muñequera, querés? No, no, con la muñequera no No, no, no puede No, no puede No, no La muñequera, querido Sin muñequera no hay trato